Mi nombre es Gisela Stocondo, soy abogada de la Asociación Perú de Derechos Humanos de Lima, Perú, APROE. Nuestra institución tiene más o menos casi 30 años de trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, en diferentes regiones, específicamente en Ayacucho, en Lima y en Apurímac. Y bueno, dentro de los casos que manejamos específicamente son, esencialmente desde el área legal donde yo trabajo, son los casos cometidos, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Comité Armado Interno, independientemente de otras violaciones que con el tiempo actual se están realizando, pero eso es lo que básicamente hacemos. En Perú, desde el año 2004, en base al acatamiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se implantó, que trabajó durante el año 2001-2003, en el 2004 se instauró un subsistema de derechos humanos. Esto es, jueces, fiscales, dedicados a ver casos de violación de derechos humanos. Los primeros años fueron alentadores, tuvimos varias sentencias condenatorias contra perpetradores de violaciones de derechos humanos, específicamente en casos de desapariciones forzadas. Sin embargo, en los últimos años, luego del gobierno de García y, bueno, ahora, el reciente, hace un año, el señor Ollanta, los retrocesos de judicialización han sido bastante evidentes, ¿no? Han habido muchas sentencias absolutorias, entre ellas también casos de torturas cometidos durante la época del conflicto del 80 al 2000, y es muy difícil el tema de Provenza para poder lograr justicia y sanción a los perpetradores en mi país, ¿no? Una de las mayores falencias en el caso específico de tortura, ya sea de hechos cometidos durante el conflicto armado, en épocas ya, como te digo, 20, 30 años atrás, o incluso casos más actuales, es que desde el Ministerio Público, que es la entidad que tiene que hacer los exámenes oficiales para la Provenza del delito, ¿no? O las secuelas del delito, es que si bien hasta hace más o menos dos años existía un equipo multidisciplinario que aplicaba el protocolo de Estambul, o bueno, lo que es su equivalente, el protocolo en Perú, se desactivó, entonces hay muchos profesionales, médicos, legistas, que no conocen el protocolo, que no saben cómo aplicarlo, y obviamente los informes médicos que se hacen a las víctimas son muy deficientes. Entonces eso acarrea que a nivel probatorio sea mucho más difícil. Se complica más en temas o en hechos, perdón, de hace 30 años, pero en épocas actuales igual, porque no manejan, no tienen experiencia en aplicación de protocolo para la tortura de Perú, entonces el nivel de Provenza se hace más débil, y se puede, obviamente, impunir a respecto a esos casos, ¿no? La tortura en Perú no es sistemática y generalizada como en algún momento en época de conflicto lo fue. Desde el año 98, el Código Penal tipifica el delito de tortura, y bueno, si bien es cierto, el conflicto fue del 80 al 2000, y durante ese tiempo, en algunos picos, en algunos años, fue sistemático, estos últimos años no lo es, pero eso no evita que hay todavía casos y situaciones de tortura, imputados a gente, especialmente a la policía, en situaciones de detenciones, y también, pues, imputados a algunos elementos de las Fuerzas Armadas, contra, por ejemplo, pues, los subalternos, e incluso también a agentes penitenciarios, ¿no? Nosotros como APROE tenemos experiencia en lo que es el litigio ante el sistema interamericano de los humanos. Tenemos varios casos ganados, en muchos de ellos emblemáticos, como Cantuta, Barrios Altos, ¿no? En los últimos años, Gómez Palomino y, bueno, este que era tan su alto, que son sobre, justamente, hechos que pasaron de conflicto al mar interno. Sin embargo, también somos conscientes de que hay el tema de tiempos, el tema de plazos, el tema de expectativas de nuestros patrocinados, a veces se ven un poco complicados justamente por todo ese proceso largo de tramitación ante el sistema interamericano, que ha sido muy efectivo en muchos casos, ¿no? Y que lamentamos, pues, que en este momento, pues, traten de vulnerar justamente la eficacia del sistema interamericano. Pero, para nosotros, o sea, nosotros es muy importante y agradecemos la invitación, tanto de la MST como de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, porque para nosotros es buscar otras instancias, o en todo caso, tener otras herramientas, desde nuestra estrategia legal, para buscar una mejor solución, más efectiva, tal vez más rápida, más rápida, específicamente para el clamor de justicia y, este, verdad de nuestros patrocinados, ¿no? Definitivamente estamos conscientes que el sistema interamericano ha sido muy conveniente para el tema de reparaciones y de impulsar procesos internos, pero también somos conscientes de que algunas víctimas, por el tema de plazos, se ven desmotivadas. Entonces, queremos buscar, y justamente, otras herramientas. Este taller para nosotros es muy importante, porque nos da una visión más completa de las otras herramientas y ver con mayor expectativa y mayor interés el sistema universal, ¿no? Y específicamente la utilización de los comités de derechos humanos o de tortura y eso es realmente importante dentro del trabajo de víctimas, ¿no? Pese a que nosotros también, como APRODE, conjuntamente con otras organizaciones peruanas, presentamos informes sombras, específicamente con el comité CEDAW, por el tema de violencia sexual y de violencia de género, para nosotros por el tema de peticiones individuales nos importa mucho, ¿no? Y es una gran oportunidad y es, definitivamente, es una gran experiencia compartir con otras personas, otros profesionales, experiencias de litigio internacional que puede realmente abonar a un mejor tratamiento legal a favor de nuestros patrocinadores.